Claro, ahorita con los resultados que se obtenga de este monitoreo, se va a saber la realidad de la concentración de material particulado y contaminación de gases atmosféricos. Alejandro de la Cruz Fuentes, técnico de monitoreos ambientales, detalló sobre cómo se ejecuta el estudio del aire en la avenida San Martín. En todo monitoreo, por ejemplo, lo que es material particulado, el muestreo consiste en un equipo highball, un muestrador de partículas alto volumen. Estos equipos trabajan a 1.13 metros cúbicos por minuto durante 24 horas. En el interior de este equipo se instala un filtro inicial, que es de material de fibra de cuarzo. En ese filtro vamos a captar todo el material particulado durante las 24 horas. Ese filtro va a determinar un peso final. Ese ítem del saño o filtro, finalizado el muestreo, se lleva al laboratorio para hallar la concentración de partículas y el peso final que ha cargado el filtro. Esto simula a una persona, a un ser humano. Por eso que tiene la característica de que mínimo tiene que tener un metro cincuenta de altura, o mucho, según lo que te dice el EPA. La finalidad de este muestreo es saber la concentración de aire contaminado en el centro de la ciudad, para que las autoridades competentes tomen las medidas correspondientes. Claro, ahorita con los resultados que se obtenga de este monitoreo, se va a saber la realidad de la concentración de material particulado y contaminación de gases atmosféricos, ya que ahorita vemos el parque automotor, que es continuo, y de hecho que sí va a salir concentración en el monóxido, por ejemplo. Al transcurrir 24 horas de realizarse este estudio ambiental, estas muestras serían llevadas a un laboratorio para determinar la concentración exacta. El objetivo es saber, determinar la concentración exacta que contiene acá esta zona, el centro de ICA, para, como tú dices, tomar mejora. De repente en el parque automotor, no sé, cambiar el tipo de combustible, recomendar, recomendaciones. Gracias.